Cristo, tú eres la roca de mi salvación, mi refugio, mi bendición, y solo en ti comparei de ti. Cristo, tú eres la roca de mi salvación, mi sacerdote, mi libertad. Que salen con defecto, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Y aunque parezca que tenga su mente muy amplia en volar, no, la mente es corta. Porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué culpa tienen esos niños? ¿Qué hicieron aquellos padres? ¿Qué hicieron quizás aquellos abuelos? ¿Qué contrajeron fuera del matrimonio? Y quizás tuvieron allí situaciones de enfermedades venerias, y todo eso se fue propagando, hasta que entonces provocó, repercutió en esos inocentes. Y cosas así que podemos darles explicación, otras quizás no, pero sí podemos entender que Dios es justo en todo esto, y por eso nos aclara a nosotros que tenemos que vivir lejos del pecado. Por eso Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Por eso más tarde le dice al pueblo de Egipto, tienen que salir de Egipto. Se estaban contaminando, estaban adorando a otros dioses. Ya se había mucha de esa generación aclimatado, acostumbrado a servir a quien Dios no había mandado a servir. ¿Cuántos están aquí escuchando y entendiendo? ¿Cuántos quieren bendición? Entonces, a veces hay que dejar, y esto duele. Y hay muchas cosas que tenemos que dejar. Hay que dejar costumbre, hay que dejar amistades, hay que dejar, dejar y dejar cuantas cosas tengamos que dejar. ¿Amén? Número dos, despojarse de lo impuro. De lo impuro, estar lejos del pecado y despojarse de lo impuro. Voy a hablar un poquito sobre Moisés, en Éxodo capítulo 3. Dice que, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, medio de una salsa y miró y vio que la salsa ría y la salsa no se consumía, y entonces Moisés le dijo, iré yo ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la salsa y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, M aquí. Moisés, Moisés, ¿y qué respondió él? M aquí. ¿Por qué Dios se le presenta a Moisés en medio de la salsa? ¿Por qué Dios se le revela a Moisés? ¿Qué quiere Dios con Moisés? Dios quiere darle una palabra a Moisés. ¿Es cierto o no? Dios quiere darle una orientación a Moisés. ¿Cuántos quieren palabra en esta mañana? No se nos vaya allí a ver. ¿Cuántos quieren palabra? Amén. ¿Cuántos quieren revelación de Dios? Entonces lo lógico es que si usted ve una luz donde Dios te puede hablar, ¿qué vamos a hacer nosotros? Correr rápidamente donde Dios está hablando. Pero hay una cosa, hay una condición que le dijo Dios a Moisés, ven corriendo Moisés, que tengo algo para ti. ¿Dicen amén? No, no fue así. Oría a Dios, yo quiero que usted se despierte. Y dijo, ¿qué fue lo que dijo el versículo 5? La primera frase que dijo Jehová, ¿cuál fue? No te acerques. ¡Wow! Un hombre de la familia de Dios, de los hijos de Israel. Dios quiere un trato con él. Dios le quiere bendecir. ¿Cuántos están aquí? ¿Y qué es lo primero que dice Dios? Dios, no te vayas a acercar así como estás. ¿Me está entendiendo? Hay algo que dejar. ¿Cuántos están aquí? A veces queremos correr al Señor con todo lo que nosotros tenemos. Hay personas que quieren que Dios les sirva con toda la inmundicia y quieren ser servidos por Dios. Y aquí el que quiera presencia de Dios, lo primero que tiene que hacer es ¿qué cosa? Santificarse. Lo hemos predicado en estos días. Sin santidad, nadie verá al Señor. Santificar su estilo de vida. ¿No estoy diciendo amén? Quitar ese estilo de vida pasada. Quitar esas amistades que, repito, no convienen. Yo no sé por qué Dios habla tanto sobre eso. Si tú ves que hay gente que te están contrarrestando, que te están robando, sepárate de ellos. Aunque te duela un poco, Dios te va a dar nuevas amistades, Dios te va a llenar en tu entorno de gente buena, de gente que sirve, de gente que te va a ayudar. Pero primero tienes que renunciar. Tienes que hacer ese sacrificio. Tienes que entregar tu vida pasada al Señor. Y tienes que despojarte de esas costumbres. ¿Amén? De esas aptitudes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Hay aptitudes que no convienen delante de la presencia de Dios. Hay cosas que nos acostumbramos a andar con ellas todos los días y pensamos que todo es normal. Pero Dios nos dice a eso, eso que tú andas todos los días con ellos, eso con lo que tú has aprendido a convivir y que tú piensas que es normal, yo quiero que tú lo quites. ¿Me está entendiendo? Yo creo que si el Señor le dice a Moisés, hay algo en ti que tú tienes que quitar, lo menos que Moisés se hubiera imaginado que eran las sandalias. ¿Qué le quiero decir con esto? Y espero que Dios te hable en esta mañana y deje que Él te revele. Señor, si hay algo en mí, que es lo menos que yo me imagino, dímelo para quitarmelo porque yo quiero ver tú. Yo no voy a desaprovechar que tu manifestación está allí en ese monte, en esa zarza y que yo la deje pasar sin que tu revelación llegue a mí porque tengo algo que tengo que quitar y no lo he quitado. A veces Dios nos dice lo que tenemos que quitar, pero no queremos quitarlo. Somos cabezones, somos testarudos, nos mantenemos allí en nuestra posición, no queremos aflojar, no queremos soltar. Déjame decirte que llegará un tiempo, porque con Dios no hay resistencia que valga. ¿Cuántos están acá? Con Dios no hay temeridad que valga, con Dios no hay posición fuerte, Dios ablanda al fuerte. ¿Estás entendiendo? Dios tiene métodos para ablandar al fuerte y tiene un proceso. Mientras más fuerte es, más se estira el proceso de Dios. Pero cuando termina con el de que lo deja blandito, lo deja blandito. Más que esa carne dura, más que esa yuca dura, más que eso, lo que usted mete en la olla de depresión, dígame algo allí, que a veces duro esos frijoles, a veces. Los de aquí son blanditos, pero en Cuba yo voy a las amas de casa fajadas y con los frijoles no se ablandan y no se ablandan. Pero Dios tiene una buena olla de depresión para meter a cualquiera. Amén. Había un hombre de temeridad y era el mismo rey egipcio, el faraón, que no quería aflojar y vinieron plagas y plagas y plagas hasta que le tocó a su primogénito, a su hijo mayor, y tuvo que aflojar el faraón. Amén. Esto no es un método estándar de Dios, no vaya usted a pensar que Dios le va a tocar. No, no, yo ni quiero eso, no estoy predicando esto. Simplemente que usted entienda que para Dios no hay resistencia. Ahora Dios atiende rápido a quién? Al humilde, diga conmigo, al humilde, al altivo, mira de lejos, aquel que se resiste, aquel que se babonea, aquel que dice yo por ahora no. A veces yo me admiro cuando Dios me da una palabra poderosa y yo sé que hay personas que están necesitadas y yo veo quizás incluso personas que no han aceptado al Señor y me han dicho tiene una necesidad tremenda y lo que está fluyendo por aquí, por este instrumento es grande y yo pienso ahí y lo doy todo, doy mi esfuerzo, doy mi sudor, doy todo lo que tenga que dar porque sé que Dios lo está dando todo y yo pongo todo el empeño y digo cuando termine aquí, guau, va a venir corriendo. Y cuando se hace el llamado, lo piensan dos veces, se estiran. Qué mal que hay esto, ¿verdad? Qué tremendo, ¿eh? Que hay un esfuerzo tan grande de parte de Dios para ayudarte, para bendecirte y que hay palabra de Dios que se está dando y se tome con esa diviendad. Y yo voy a hacer como un paréntesis aquí porque siento hablar de esto en esta mañana. ¿Amén? La justicia secular es flexible para aquellos que se humillan rápido. Usted lo habrá escuchado. Cuando una persona se declara culpable, le hace rebaja de condeno. ¿Sí o no? Lo lleva mejor. Pero aquel que dice, no soy culpable, no soy culpable, no soy culpable, siendo culpable y quiere salir mejor así, ese se ve enredado grandemente y si la sentencia máxima son 30 años, puede ser que le den 30 años. Pero el que se declaró culpable rápidamente y se ve arrepentido, quizás le rebajan la condena a 15 años y quizás a los pocos meses ya le den, ¿cómo se llama esto? Libertad condicional y las cosas cambian. Ahora, si la justicia humana es así, ¿cuánto más la justicia de Dios? ¿Alguien tiene que estar hablando aquí en esta mañana? ¿Amén? Entonces, los corazones tenemos que ponerlo a la disposición de Dios. ¿Es así o no es así? Esto no sucede a nosotros, porque estamos hablando de la familia con nuestros hijos. Si usted le dice a mi hijo, no haga esto, y él dice, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Entonces, usted tiene que castigarlo fuertemente. Si comete un error, ¿por qué lo hiciste? Porque sí.